Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Luto en Salapa. Fallecen 7 personas por un deslizamiento. Entre las víctimas se incluyen a 6 jóvenes que fueron arrastrados por una luz de lodo tras el derrumbe de una ladera cercana. Aunque el padre de los jóvenes pudo salir, su esposa y sus 5 hijos perdieron la vida. En la calle Francisco Madero de la Colonia 21, un joven falleció en medio de una luz de tierra dentro de su vivienda. A estos fallecimientos por los deslizamientos se suma la pérdida de un adulto mayor en Poza Rica, a quien le cayó un domo que colapsó por los vientos y la lluvia registrada en horas pasadas. En recorridos continuos realizados por personal de protección civil, se registró incremento del nivel en la Colonia de Lagunilla, la caída de un árbol en la calle de Roble Esquina, lo cual bloqueó el paso vehicular. Sin embargo, fue liberado más tarde por los trabajadores de la dependencia. Esta es una noticia en desarrollo. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.